hola espero que estén muy bien y hoy vamos a hablar de la discografía de menudo segunda parte porque la primera parte me pidieron mucha información de cosas que yo tampoco sabía hay algunos que me han pedido porque muchos de estos discos que no salieron en cd ni en digital que si los paso a digital que sin un formato casi perfecto y pues lamento mucho decirles que no a mí me gusta el formato más bien en vinil y cuando me gusta así escuchar el disco y pues disfrutármelo y ponerlo y así pero no los paso a cd porque después de algunos que sí he conseguido como por ejemplo este que está aquí si los he conseguido así tengo algunos que he conseguido en cd están chéveres pero a mí lo que me gusta es tener el formato más bien en vinil porque eso es lo que me gusta y pues conseguí unos discos en perfecto estado nuevecitos y estaba chequeando ebay y ahí había alguien que a buen precio los tenía la colección completa y le dije este tipo está loco está dando eso súper barato y pues se los compré y iba a desaprovechar esa oportunidad y se los voy a mostrar porque están impecables y por qué los compres y ya los tenía le voy a explicar porque también usted también le ha sucedido que usted tiene su colección de discos porque pues esto del coleccionismo es así yo llevo mucho tiempo en esto a veces pues uno conseguiría conseguir por ahí los discos de segunda mano como pues andaba buscando y que en su momento pues no los tuvo por la razón que sea entonces pues bien y conseguir un ejemplo este este disco y usted está feliz porque mira el disco que yo andaba buscando que es inconseguible guau cuando lo chequea mire está hecho un desastre en alguna parte puede venir está rayado etcétera y pues usted lo tiene y lo tiene guardado pero usted dice si yo pudiera reemplazarlo o conseguirlo en un mejor estado pues eso así estaba yo con eso y con casi todos los discos que yo tengo por eso de un tiempo para acá pues estoy siendo bien cuidadoso a la hora de verificar ya yo tengo básicamente ya bastante de las cosas que yo quería porque también hay que tener un límite porque pues la música de los 80 fue chévere y es mi fuerte la música de los 80 pero también hay que tener límite yo no puedo decir no lo quiero todo y quiero de menudo si la discografía está chévere porque pues yo crecí con esta música también fue parte de la música con la que yo crecí pero no es por decir por ejemplo hay artistas que pegaron uno o dos discos y eso los que a mí me gustan el uno o el dos discos que pegaron el tercero por tener la discografía que no pegó y por decir tengo toda la discografía que va a estar muerta en un lugar ahí en un clóset para mí no tiene sentido yo tengo algo que yo me disfruto que yo escucho que te puedo hablar de ese tema y que fue parte de mí por algo todas estas cosas que tengo todas las cosas que pongo en la página porque son parte de las cosas que a mí me gustan y eso básicamente es lo que tenía que decirles y ahora vamos a mostrarles algo pues dentro de las cosas que he conseguido desde la última vez que hice el vídeo pues está esto este es el primer disco 45 que hizo menudo el sencillo de los fantasmas y pues aquí está el sencillo también también conseguí este disco que es de méxico que es una entrevista que le hicieron esta revista que se llamaba ritmo y pues aquí está el disco conseguí también este sencillo que es del tema hold me esto también lo conseguí en méxico esto lo conseguí en méxico también que es un sencillo del tema besan en la playa este disco yo tenía la otra versión este fuera que salió en eeuu de puerto rico en el otro vídeo tampoco lo tenía este vídeo de la edición de los últimos héroes edición méxico este disco me habían dicho mira no tienes el disco de fernando el tercer disco pues mira lo conseguí también en méxico es un buen disco pero desgraciadamente no salió en puerto rico este disco es una edición de brasil que se lanzó en venezuela y aquí sale césar y también sale césar en este otro disco que es de éxito que salió en el 90 en méxico este disco salió en méxico pero este de los primeros cuatro discos de menudo el original es este de los primeros cuatro discos de menudo se sacó este disco y se volvieron a regrabar las canciones si ustedes escuchan los primeros cuatro discos van a notar que pues las voces no son las mismas y mucha gente pues desconoce eso entonces qué pasa porque estamos hablando de reponer los discos y ese tipo de cosas miren este disco cómo está pues son discos que uno consigue en segunda mano posiblemente usted está buscando este disco y lo consigue así pues no lo va a dejar lo necesite y dije mira quiero este disco ya lo tengo posiblemente el vinil esté en buenas condiciones pero la portada no y usted pues le gustaría tener una portada en mejores condiciones mira cómo está esto y pues yo tuve la oportunidad de conseguir esos discos y mira cómo está esta portada esto tiene el celofán esto está nuevo miren cómo está esto y desgraciadamente pues a veces uno consigue estos discos de segunda mano como me pasó en la primera colección que yo les mostré que muchos de ellos pues no estaban en buenos estados algunos le escriben los fanáticos le escriben propiedades de fulano sotana en ganas y son fanáticas es que se yo que más siempre le escriben cosas y a veces uno consigue estos discos no es muy buen estado este también es otro de éxito y este disco lo conseguí en méxico estaba cerrado y miren qué bonito tiene las fotos ahí de ellos pero como si fueran en unas pinturas pero tiene la peculiaridad de cuando yo lo abrí es un disco color rojo está bien bonito ok pues miren esto este disco está nuevo todos tienen celofán todos están en perfecto estado este tiene hasta un posterito que está bien bien bonito y está nuevo el fuego los no los no lo Ese otro disco que es de Brasil, este disco está errado, también viene incluido ahí. Este disco originalmente, el que yo les mostré en el otro video, estaba desastroso de portada. Y miren, este está nuevo. Este es un sencillo. Ok, llegamos al disco que yo quería hablarle, porque en Puerto Rico inicialmente, antes de que hubiera el boom de este disco en todos lados, aquí salió así. Este es el disco original, que salió en Puerto Rico y solamente salió aquí, con este título. Ok, este disco solamente salió aquí, así con este título. Y hay una canción que está censurada, que solamente viene en este disco, que se llama, yo creo que, no sé si lo puse en el otro disco, pero mira aquí voy a detallarla, se llama Sube a mi motora. Y pues eso, hay un video de ello, si quieren pueden buscarlo en YouTube, para que escuchen la canción en esta versión. Pero la censuraron en algunos países, por lo que el disco nunca salió en Latinoamérica. En Latinoamérica salió así, con este título, quiero ser, y sustituyeron la canción de Sube a mi motora, con este título, que no sé si se ve aquí o aquí estamos. Súbete a mi moto, así es que, eso fue lo que pasó con este disco. Esto es un sencillo, esto es otro disco ahí de, de colección. Esto fue cuando ellos venían acá, esto tiene como algo acá, vamos a ver qué es esto de color. Ah, sí, esto, ahí la otra portada. Por esto es una promoción de cuando ellos hacen conciertos acá, y antes esta malta ya no sale así aquí, pero todavía la venden. Gracias. Gracias.